hola estudiantes espero estés muy bien en el último vídeo repasamos las características de la barrera alveolo capilar y además como el oxígeno y el dióxido de carbono difunden a través de ésta ahora en esta oportunidad vamos a ver cómo estos gases son transportados en la sangre empecemos como desecho de las células tisulares aparece el dióxido de carbono este gas es transportado un 70% en forma de bicarbonato de la siguiente manera el dióxido de carbono se une al agua para formar ácido carbónico gracias a la anidralla carbónica el ácido carbónico a su vez se divide en hidrógeno y en ión bicarbonato el hidrógeno se une a la hemoglobina mientras que el dión bicarbonato pasa al plasma y el cloro al mismo tiempo ingresa al eritrocito para ocupar su lugar el glóbulo rojo llega a los capilares alveolares y acá el cloro sale del glóbulo rojo e ingresa el bicarbonato y se une al hidrógeno para formar ácido carbónico y ahora aparece la anidralla carbónica que separa al ácido carbónico en agua y dióxido de carbono y este dióxido de carbono atraviesa la barrera alveolo capilar y luego va a ser expulsado la presión de oxígeno en el sistema circulatorio va variando de acuerdo a la localización pero lo que más nos interesa en este momento es la presión de oxígeno en las arterias que es de 95 milímetros de mercurio y en las venas que es de 40 milímetros de mercurio ahora el 97% del oxígeno es transportado en la sangre por la hemoglobina y si hablamos de hemoglobina tenemos que hablar del porcentaje de saturación de la hemoglobina por ejemplo tenemos un envase de un litro de jugo de naranja y nos tomamos un vaso el envase va a poder contener un litro pero en este momento contiene menos ese es el porcentaje de saturación de la hemoglobina la hemoglobina puede contener 20 mililitros de oxígeno pero en determinado momento va a contener menos 18 15 mililitros pero su capacidad es de 20 mililitros de oxígeno entonces este gráfico nos indica la relación que hay entre la presión de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina y nos muestra como a medida que va bajando la presión de oxígeno también va bajando el porcentaje de saturación la presión de oxígeno en las arterias es de 95 milímetros de mercurio lo cual se corresponde con un 97 por ciento de saturación de la hemoglobina en cambio en la vena que la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio esto se corresponde con un porcentaje de saturación del 75 por ciento ahora también podemos ver al gráfico en términos de volumen como dijimos antes la hemoglobina puede transportar 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre esto cuando está saturado al 100% ahora en las arterias cuando hay un porcentaje de saturación del 97 por ciento esto se corresponde con un transporte de 19.4 mililitros de oxígeno y en la vena cuando hay un 75 por ciento de saturación esto se corresponde con 14.4 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros mililitros de sangre o 14.4 volúmenes por ciento la cuestión es que hacemos la diferencia y nos da 5 mililitros y eso es lo que la célula tisular se tomó consumió es el vaso de jugo de naranja que uno se toma la célula tomó esos 5 mililitros de oxígeno y los consumió ahora cuando hacemos ejercicio tomamos más 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 líquido lo mismo la célula tisular cuando hay en situaciones de ejercicio la célula tisular toma más oxígeno entonces la presión de oxígeno el porcentaje de saturación de la hemoglobina y el volumen por ciento los tres valores en la vena van a disminuir ahora hablemos de la hemoglobina y sus dos amores por ejemplo en los capilares pulmonares hay un aumento en la presión de oxígeno y esto aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a lo que se llama efecto Halland mientras que en las células tisulares aumenta el dióxido de carbono y esto hace que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el dióxido de carbono a lo que se llama efecto Bohr además tenemos que tener en cuenta que el dióxido de carbono se transporta por el guión bicarbonato en un 70% en estado disuelto un 7% y un 23% se transporta como carbamino hemoglobina o sea que el dióxido de carbono se une en forma reversible a la hemoglobina en nuestro próximo vídeo vamos a hablar del equilibrio ácido base y está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora que es el dióxido de carbono ya que cuando aumenta el dióxido de carbono aumentan los hidrógenos y disminuye el pH o sea hay acidosis y cuando hay acidosis la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha hay otras causas que desplazan esta curva hacia la derecha y además también se puede desplazar hacia la izquierda cuando hay alcalosis bueno estudiantes nos vemos en el próximo vídeo y viva la neuroplasticidad